hola mi gente hermosa cómo están esperando que todos en casita estén perfectamente bien nosotros aquí también en casa este descansando simplemente quiero decirles que muchísimas gracias a toda mi gente hermosa que comentaron en lo que yo puse el país es bonito saber mi gente hermosa que el día que nos toca partir alguien te va a recordar no este la verdad para mí eso significa muchísimo saber que algunas personas bueno que la mayoría de las personas que pusieron en facebook me van a recordar con algo yo toda mi vida he sido simple humilde y pues así voy a hacer hasta que yo me recoja da bueno adiós o ya no no sé qué me va a recordar pero este entonces este pues yo quería decírselos darle la cara a todas y agradecerles a todas las personas bonitas hermosas muchas personas que me conocen de poco tiempo muchos que me conocen toda la infancia muchísimas gracias muchísimas gracias por todos sus buenos deseos por haberme conocido en diferentes circunstancias y darme todo ese cariño no de verdad se siente muy bonito me pasó algo bien sorprendente y me entristeció por una parte y me dio mucho gusto por otra este que hubo muchas personas que comentaron cositas cosas muy bonitas acerca de mí de lo triste fue que hasta ahorita este nada más hay una persona en mi familia que comenta yo siempre he dicho mi gente hermosa y se lo he dicho mi esposa las cosas en vida yo soy una de las personas que siempre en vida te quiero mucho mi chula mi chulo me gusta cotorrear me gusta bromear pero también en cosa de seriedad también soy seria verdad es como todo este y me dio tristeza me dio tristeza de que tal vez algunos no lo han visto y si algunos lo vieron es sorprendente que que pues a veces tu familia lo ve y lo ignora y cada quien era cada quien simplemente yo estoy hablando de mí de mi manera de sentir y este pues ahorita estamos aquí hablando hablando aquí con mi esposa y y mañana no sabemos mi gente porque nadie tenemos la vida segura el hubiera no existe supongamos mi gente que yo estoy hablando aquí ¿verdad? ahorita y mañana mi esposa pone en el país lo aranda chingó a su madre o ya voló y a lo mejor algunos de mi familia van a decir ¿por qué no le dije esto? ¿por qué no esto? no familia amigos a sus familias a ustedes queridos a la persona que tiene al lado valorenla ahorita ya cuando ya no estén paquete chingados saben algo bien sorprendente y se lo estaba diciendo mi esposa este a tu familia, a tus amigos, a la gente que tú quieres díselo ahorita sácale fotos ahorita cuelga los cuadros en tu casa ahorita a ustedes tal vez estarán de acuerdo o desacuerdo conmigo a muchas personas que mientras que viven nadie las pela mi gente nadie ni se acuerdan de ellos ni se acuerdan de ellos pero nomás faltan uy pues la chingada andan hasta copiando las fotos del face y eso y les hacen un cuadro grandote ¿para qué? ¿por qué no hacerlo en vida? ¿por qué no tener una foto de la familia de un amigo en vida? así es o sea yo soy una persona que toda mi vida yo he pensado que estoy como el patito feo ¿para mi esposa? pues no no, no me la hago allí te da nomás se yo está no no a mí no pero este yo toda mi vida un día yo desperté y me dije yo me amo y a mí me vale madre que la gente me critique yo soy así simplemente así y a mí me gusta sacarme fotos aunque esté pa'l perro pero yo me saco fotos el día de mañana mi gente pues como yo les digo a la mejor agarren una foto de ahí para que la saquen en grande y la pongan para que asusten a las pinche ratas pero yo saco de muchas poses siempre la misma nada más que me cambio de ropa pero pero en vida en vida hay que hacer las cosas y es lo que le digo a mi esposa a veces digo qué curioso ¿no? qué curioso y este de que por qué a veces nos sentimos pa'l perro muchas de ustedes tal vez estén de acuerdo ustedes chicas y chicos este de que hay veces que nos sentimos esa nostalgia de estar tan lejos porque hay algo bien curioso simplemente el no sé si es el dueño de Facebook o el que inventó el Facebook ¿qué? él hizo una manera ahora de que nos podemos conectar con nuestras familias y amigos tres o hasta diez personas a la vez mi esposa lo hizo su familia lo hizo con ella hoy oh sí por WhatsApp y es algo muy bonito yo a veces les digo a mi familia que los quiero ver y me dicen que no porque no están arregladas o ay no ahorita no ay tú bien fea y pues como que sí sí te agüita nada este que nos conozcan como seamos como somos o sea cuachalotas despeinadas gorditas carnosas viejitas o sea para qué esperar a ver a la familia cuando estemos arregladas que nos conozcan como somos y la verdad yo daría cualquier cosa porque mis amigos familia quisieran verse conmigo en videollamada FaceTime Messenger Whatsapp Whatsapp yo la verdad quiero que sepan que yo siempre este voy a buscar tiempo por mi familia y mis amigos para hablar para mirarnos a mí me encantaría la verdad o tú qué opinas de ver su esposa mía amada pues sí creo que es bueno darse su tiempo para ver a las personas pero yo pienso que dentro de todo de vernos y y todo eso debe de ser recíproco yo creo que la importancia que se da es mutua no que nada más una persona sea la que busque y la que busque y la que busque y la que siempre busque que siempre quiera tener a todo mundo aquí unido pero desgraciadamente la persona solamente hay una que la que siempre busca que siempre busca que siempre está ahí está ahí y si pasa una semana dos semanas esa persona a la que tú siempre tratabas de hablar no te busca a mí eso no me gusta porque para mí las cosas deben de ser de los dos lados si te hablo háblame y que sea mutuo no nada más solamente una persona porque desgraciadamente a veces así pasa que una persona habla y habla y habla y habla y la otra persona no más nunca habla ¿verdad? y eso debe de ser pues mutuo pues sí yo trato de mantener a mi familia pues yo trato de mantener a mi familia unida pero pues a veces es imposible ¿no? pero este yo pienso que de una manera a otra a la distancia los que estamos lejos y ahorita en esta situación que algunos a lo mejor ni siguen las cosas pero no siguen las indicaciones que tienen que hacer y este a que deberíamos ¿verdad? este de estar cada quien en su casa y cuidarnos pero no importa que no estemos este que estemos en nuestra casa pues mandarnos un mensaje a por lo menos si no quieres hablarle o que no quieres verlo este decirle estás bien te quiero mucho te extraño no sé X porque es bonito este y yo a toda mi gente a toda mi familia yo les digo de corazón que yo quiero mucho mucho a toda mi gente de de San Juan y de todos los lugares porque pues ya tantísimos años mi gente acá en Estados Unidos ya uno está como la pinche indemareada ya ni de aquí ni de allá y conoces tantísima gente este que te encariñas se encariñan contigo que les gusta platicar contigo porque me dicen que las haces reír que eres muy payasita o que tienes ese cosa de que cualquier cosa haces reír a la gente ¿verdad? y y pues que les gusta hablar contigo eso es bonito ¿no? este y pues yo la verdad todas las personas que me conocen y que yo ahorita pues no me acuerdo porque pues a veces ya se me borra que hacer mi gente ya estoy vieja este pero quiero decirles de todo corazón gracias gracias por dejarme entrar a su vida mi gente por hacerme parte de un pedacito de un pedacito de su vida en el momento que hemos convivido que platicamos a personas que las he conocido por Face por medio del Face y nos hemos mandado mensajes y y que me dan y que me dan like y que siempre están conmigo de verdad yo les quiero decir que ustedes que pueden que están cerca de su familia más cerca que yo que traten de mantenerse unidos porque la vida es un suspiro mi gente la verdad yo 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 que más quisiera no este pero pues ni modo este estamos lejos y ya y hay que darle gracias a Dios no es que estamos lejos yo le doy gracias a Dios este de tener todavía mis hermanos aunque están lejos este y pues están viviendo y coleando todo sea gracias a Dios y y este tener una esposa que me ha aguantado altas y bajas y y pues está guiando conmigo no en cuestión de pues que ya a veces no crean este se me sube lo aranda o lo gali ya no sé y es muy linda conmigo y este nunca en mi vida mi gente lo digo Dios es testigo de lo que digo este nunca en mi vida había sido tan feliz como lo soy ahora yo nunca nunca pensé que pudiera existir esa felicidad esa tranquilidad esa paz que yo tengo con ella y de verdad mi amor muchas gracias créeme que que si yo muriera esta noche mañana moriría feliz de verdad de tenerte a mi lado de 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 haberme sacado la lotería contigo eres lo mejor que me ha pasado mi vida y yo le pido a Dios ahora mi gente fíjese como la cosa uno uno llega viejo y le vale madre pero ahora yo quisiera yo yo le pido a Dios muchos años para poder solosar a ella y a mi familia a mi gente los vas a tener yo le pido a Dios que algún día pues no sé cuándo me dé la oportunidad de poder ver a toda mi familia unida pero yo a veces pienso que el único momento que va a pasar es cuando yo vaya por las patas por delante pero para qué esperar eso mi gente si podemos estar unidos ahorita es necesario que que me lleve la chingada a mí o a uno de ellos es que desgraciadamente las cosas son así yo a ella la admiro porque en ella veo esa como que esa motivación de de querer siempre tener a su familia a sus hermanos como que unidos que ellos que están que se junten que se hablen pero yo como le dije a ella un día desgraciadamente cuando uno está en familia cuando todavía somos pequeños o que estamos en casa que no se han casado ni nada son muy unidos pero desgraciadamente cuando se se empieza uno a casar empieza a hacer sus vidas apartes sus vidas apartes y es muy difícil que otra vez la familia vuelva a estar junta y a eso si lo unimos que hay choques con hermanos que hay este pues sí o sea diferentes modos de pensar que tiene la familia es muy difícil que esto se lleve a cabo ella siempre pues siempre ha querido ver eso y yo le digo que que pues es difícil la verdad que que quiera o que puedan estar todos juntos es muy difícil y como es cierto desgraciadamente cuando algo le pasa a alguien ya sea cualquier familiar cuando alguien muere ahí todos están todos están todos lloran y por qué y por qué y por qué pero desgraciadamente cuando estuvieron en vida no lo estuvieron no les dijeron nada no les dijeron te amo no les dijeron te extraño no les dijeron gracias por todo gracias por ayudarme gracias por estar para mí no les dijeron nada de eso y ya cuando están pues desgraciadamente en una tumba pues la verdad yo ahí lo veo como que pues ya no ya no tiene caso y y yo sé lo que ella siente gracias a Dios a menos mi familia es corta nada más somos dos hermanos conmigo somos tres es como que un poco más difícil en el sentido ella que pues son demasiados verdad y cada y cada cada cabeza es un mundo y cada hermano y cada persona piensa diferente es difícil que trate de de ella estar todos unidos porque ella que se preocupa aquí que se preocupa acá y que se preocupa por acuya yo le digo que pues ella trate de pues de relajarse un poquito verdad que no se estresa ella porque al final de cuentas y al final del día la única que se estresa es ella y pues yo creo que sí yo en mi caso yo hablo de por ejemplo de mi hermana tuvimos como que un distanciamiento de por sí como que con mi hermana la verdad así como que ha habido ese choque entre ella y yo pues por los carácteres que tengo yo tengo un carácter muy pesado y y nos dejamos de hablar un tiempo y ahorita apenas hace poco estamos retomando esa esa plática y pues es triste porque yo estoy lejos y ellos son pues mi única familia que tengo en este momento y y me importan es triste que pues se haya dado pues esa como que esa ruptura con mi hermana verdad pero pues al menos ahí estamos ya tratando de de intentar pues que las cosas estén bien con mi hermano yo con mi hermano casi no hablo pero yo sé que el día de mañana ahí va a estar mi hermano para mí cualquier cosa que que necesite ocupe ahí va a estar él y mi cuñada este mi cuñis cuñis también ella es parte de mi familia y la quiero mucho ella me ha apoyado igual mucho ella siempre pues me ha apoyado ella le ayudo en el sentido de que que pues platicamos conversamos de hecho ella cuando yo estuve con ella cuando empecé mi relación con ella fue la primera en saber de toda mi familia ella fue la primera en saber y ella me dijo que que me apoyaba que si yo era feliz pues pues que importaba el mundo verdad y pues desgraciadamente así es mi gente que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdamos hasta que lo perdemos mi gente así es por eso en vida en vida mi gente hay que decirle a nuestra gente a nuestra familia a nuestros amigos cuánto los queremos cuánto los amamos cuánto los extrañamos qué tanto qué grande es nuestro deseo deseo de verlos de tenerlos felices contentos créanmelo que yo a veces quisiera ser hada madrina verdad y poder este tocar esta familia pum y que se acaban las enfermedades en esa familia las carencias a veces a veces quisiera ganar la lotería para poder ayudar a tanta gente principalmente en mi familia en mi pueblo este créanmelo este yo siempre pido por todos yo quisiera tener para ayudar a todo mundo pero a veces es imposible verdad este yo lo único que les pido a ustedes que si ustedes amigos amigas y gente hermosa si ustedes por algún x causa están en desavenencia con su familia no pierden el tiempo malgastándose discutiéndose o gente orgullosa la verdad en nuestra familia tenemos tanta gente orgullosa que no quieren reconocer que la regaron yo yo la verdad este como les digo si alguno de ustedes que está viendo este video yo los he ofendido perdón la verdad yo se aceptó mi error a lo mejor si me dicen a lo mejor entonces yo sí perdón no me acuerdo pero pero a veces se nos olvida pero cuando tú sabes que tú la regaste hay que reconocerlo porque saben una cosa uno nunca sabe el día de mañana como les vuelvo a repetir llega a faltar esa persona y tú pudiste haberle dicho sabes qué la regué pero a veces somos tan tan orgullosos mi gente hermosa que preferimos tragarnos aquello a no doblar la manita y decir sabes qué la regué la cagué neta así no mejor a veces prefieren quedarse con eso y pensar que que no pasó pero saben qué mi gente eso es una robin grande porque causa eso las personas no pueden ser felices en su vida y pues sí así como como yo les digo este la verdad yo ya no yo de qué manera poder transmitir a a la gente que amo que no se esperen a que las cosas sean tardes es que a veces llega el momento de uno de que tanto dice y dice uno se cansa la verdad ya no le importa así es a veces llega el punto que tú dices como dijo mi mamá una valla dos vayan a la chingada porque llega el punto que dice yo siempre me preocupo por todo pero no se preocupa por mí si así ellos quieren vivir pues está bien el punto de este video mi gente es de que nunca es tarde para estar unidos con amigos con familia este que no dejemos para mañana lo que puede ser hoy porque ya el día de mañana puede ser muy tarde y no estamos hablando de la situación de la pandemia que estamos viviendo algo tan tan difícil y triste y mucho porque no se cuidan pero yo no estoy hablando más que nada es porque yo les quiero decir a todos mil gracias mil gracias a esas personas tan lindas que se expresaron también de mí y y que tienen un recuerdo bonito de mí que si algún día pues yo llego a faltar este ese recuerdo se va a quedar en sus corazones y en su mente de mí gracias la verdad que eso significa mucho para mí espero que esas personas también puedan ver este video y no tengo que nombrarlas porque ustedes saben quiénes son muchas gracias mi gente hermosa familia y amigos no dejen para mañana lo que pueda ser hoy ya decían mi gente no se esperen para que el día de mañana ya cuando estén ahí estén llorando más de lágrimas ¿verdad? y ya pa' qué ya pa' qué fíjense que ya tocó un punto y es cruel lo que voy a decir hasta cierto punto pero es que es la mera verdad mi gente y no me van a dejar mentir yo y ella en este caso que nosotras estamos dos aquí solas yo le dije a ella porque ella dice ay no a mí me mandas para México y que me mandas para México y yo le digo porque esa es mi idea y esa es mi forma de pensar mía que a mí se mandan para México mandan para México que al menos para mí que mi familia o mis amigos me vean y yo si un día le dije le dije ¿para qué? digo si ahorita en vida no te ven ¿para qué quieres que te vayan ella cuando estás muerta? yo ya pa' qué digo tú ya no vas a poder decir nada ya no vas a poder hacer nada yo por eso ya le dije porque ella de un principio me insistía mucho que si me pasa no me mandas a México que si me pasa no me mandas a México y yo le dije no le digo yo te voy a creer yo la quiero cremar a ella y me la quiero pues conservar yo ¿verdad? y y esto es ¿por qué? porque como yo le dije y eso no me van a dejar mentir la tristeza de realidad al menos en México todas las personas que están en un panteón la única vez que las van a visitar o es cuando a lo mejor se ve el día de su santo que murieron o el día de muertos esa es la única vez que van a visitar a sus muertos y yo le dije a ella digo ¿para qué te quieres esperar? ¿para qué quieres que yo te mande a México? si nadie te va a ir a ver si no te vieron en vida menos muerta y se lo dije si ni a tu mamá van a ver que es su mamá imagínate tú yo por eso yo le dije que yo la voy a cremar pues a lo mejor no toda la familia es así pero sí cierto es algo muy triste ¿no? por eso ella así cuando pasamos aquí en un panteón dice mira aquí los panteones no dan miedo ah no aquí los panteones no dan miedo ahí en México dice porque en México están tan solos están abandonados este que dan miedo y aquí no mi gente hermosa este los que viven en Estados Unidos no nos dejan mentir aquí la verdad los panteones este hasta se ven bien alegres ¿por qué se ven alegres? porque la familia va a verlos les llevan sus flores sus globitos siempre tienen a alguien están muy este contentos aquí como la que las personas son más evocadas a sus muertos que en México allí en México les llorarán la primera semana la segunda semana y la verdad ya después nadie se acuerda de ello miren mi gente es crudo pero es la verdad este yo no quiero echarme enemigos simplemente hablo lo que es ok cuántas gentes que esperan que falte fulano su tano para ya repartirnos todo ni cuidaron lo que les dejaron este lo mandaron todo a la fregada y los que tienen pues no ayudan ¿por qué? porque pues a ellos se los dejaron pero no es no estoy como digo no no es que me notan las familias así en muchas familias todavía la mamá ni se muere y ya se anda repartiendo la herencia eso sí ay que me van a dejar o muchas veces hasta las corren las pobres padres o madres los corren con tal de quedarse con sus casas y todo eso eso es muy cierto eso es muy cierto y saben cuál es lo más triste lo más triste que el enfermo o la enferma está escuchando todo eso de que están hablando ella en su mente o él en su mente está diciendo josa la chingada todavía no me muero ya están peleando la pinche tele o la mesa o equis o sea la verdad yo digo que como por ejemplo a los que tienen sus papás todavía consérvenlos cuídenlos porque saben una cosa ellos este nos dieron a nosotros chuecos o derechos como sea nos dieron entonces este hay que ayudarlos a ellos y cuidarlos porque hay tantos gente tan cabrona tan desobligada tan les vale madre ¿verdad? los tienen abandonados y a veces no es no es justo que a veces muchos los mandan a los asilos muchos los dejan abandonados y teniendo billete ¿verdad? ahora sí como dice la canción teniendo billete y dándose acá candel de la calle oscuridad de su casa dándose acá ¿cómo se dice? pretender que todo está bien en su familia que no necesita nada y la pobre viejito el viejito allá este pasando hambre y la verdad mi gente eso no se vale eso no se vale y pues yo nomás le pido a Dios que pues todavía lo hagan para mucho rato oh claro ella va ella va para mucho rato pues a ver qué pasa así es mi gente pues por eso cuiden a su familia yo les doy gracias a Dios de tener a mis padres aunque los tengo lejos pues trato de hablarles ellos sí a mis papás todos los días les hablo les trato de echar su videollamada para que me vean y trato de pues de estar mensajeándolos porque aquí no queda mi gente ya estoy grande ya me da semejante animalota que estoy tan grande y no les miento mi gente todavía cuando llego a llegamos aquí a la casa lo primero que hago cuando llego a la casa es mandarle mensaje a mi mamá eso es bonito eso es bonito porque yo pues ya salimos tarde del trabajo ya venimos llegando aquí pasadas medianoche y mis papás siempre hasta luego mi papá me manda su audio todo dormilado de que bueno hija toda roncado eso es bonito porque eso es bonito de que de que estén ahí y yo sé que mis papás cuando ya más o menos saben a qué hora les voy a llamar sé que están esperando la llamada y todo y para mí eso es muy bonito y pues sí mi gente pues hay al menos en mi caso pues de esta manera yo trato de aprovechar a mi familia y pues en este caso para mí ahorita en estos momentos de las personas que yo tengo en México lo primordial son mis padres y ahí pues vienen mis hermanos ¿verdad? que sí les echo una llamadilla de ellos de vez en cuando no digo que no para ver a mis adorados sobrinos pero a los que sí de plano es siempre es a mis papás porque pues yo estoy muy agradecida con ellos y de tenerlos obviamente no los voy a a dejar ¿verdad? mi gente y por eso les digo que pues ustedes si los tienen cuídenlos y acuérdense mi gente para los que tienen hijos así como ven a sus padres así van a estar ustedes y no hagan lo que no quieran que te hagan que te hagan a ti si tus hijos no quieren que te hagan lo que tú le hiciste a tu padre o a tu madre tú no se lo hagas a tu madre o a tu padre mi gente porque la vida da muchas vueltas muchas vueltas es como dice la edad como por ejemplo yo le puedo decir a ella como me ves como te ves me vi como me ves te verás cuando yo ya cuando tú vas yo ya vengo y este trata como quieres que te traten si tú quieres que que tus papás tus papás estuvieron para ti este pues cuando ellos lleguen a una edad que ya no puedan pues también tienes que estar para ellos este o no necesariamente cuando no no pueda simplemente para chicle darles para un chicle mira a veces es tan triste es tan triste eso porque hay personas que viven alrededor de los hijos y los hijos ni siquiera le apelan a la mamá y las personas que están en Estados Unidos siempre están al tanto yo la verdad extraño tanto a mi madre la verdad para mi mi madre es mi joya más preciada y siempre lo va a ser este yo cuando ella vivía yo le hablaba hasta en ese tiempo no había habido llamadas oh si no hijo de la chingada yo creo que todos los días hasta le enfadaba le estuviera ya pero yo aún así en mi cheque siempre guardaba cierta cantidad de dinero para comprar tarjetas cuando ya empezaron a haber tarjetas y de recién hasta me salía de 300 dólares pero yo este siempre hablaba con ella siempre desde que yo me vine hasta que el día que ella falleció mi gente y yo la verdad la extraño ya estoy vieja ya pasaron por no tantos años van a ser siete años de que ella partió y yo todavía lo extraño es que tu mamá a veces aquí tengo una tenemos una foto de ella que yo creo ya la han visto en los videos y nosotros le hablamos y a veces ella contesta como si fuera mi mamá o a veces yo contesto como si fuera mi mamá y dice mi cuñado que haría cabrón si un día le contesta doña Lupe le contesto para atrás o sea eso digo yo pero yo creo esa pinchera que chingue su madre para afuera pero ella siempre está presente siempre siempre cuando salemos cuando nos vamos como ella dice como ella es su papá yo también a Maya llegamos ella se queda buena ella siempre está al tanto aquí entonces mi gente hermosa pues yo solamente les digo a todos ustedes gracias a Dios pues yo estoy bien yo estoy bien simplemente no vayan a pensar que tiene algo y no 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 ahí está simplemente ella quiso expresar su sentir de ella que eso es lo que ella siente y ella está bien gracias a Dios no tiene nada ni nada pero mamá viaja pero pues ahí estoy todavía como dijo que el ratito es a pie el ratito es andando pero ahí andamos pero simplemente pues yo quería decirles eso yo quería decir lo que siento es uno de esos días que a veces nos levantamos nostálgicos melancólicos que 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 extrañamos nuestra gente nuestra tierra y que a veces nos hace difícil poder verlos pero pero yo quería decirles eso muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias por dejarme entrar a su vida muchísimas gracias por aceptarme como soy que yo no soy monedita de oro para caerles bien a todos pero así como soy de arremanga papá y vámonos mambo y arroz este me han dejado entrar en su vida muchísimas gracias gracias y yo a todos los llevo aquí en mi corazón créanmelo mi corazón está tan grande tan grande tan grande tan grande que no sabe la capacidad no tiene capacidad para odiar ahí como lo ve no tiene la capacidad para odiar por eso le han hecho lo que le han hecho en toda su vida en mi vida han pasado tantas cosas mi gente que yo a las personas yo no les guardo rencor ni odio allá está Dios es un Dios tan grande que él sabe lo que tiene que hacer ¿verdad? entonces yo los bendigo que Dios los cuide los bendiga y les bendiga su camino y su familia y pues le doy gracias a Dios de tener a mi esposa de tener a mi esposa de tener a familia amigos a mis suegros que la verdad son muy lindos que me han dejado entrar en su en su casa en su corazón siento que ya 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 estoy dentro de su corazón ¿verdad? este han sido muy lindos me han aceptado me han apoyado nos han apoyado este la verdad que me han hecho llorar también me han hecho llorar porque a veces de quien menos piensas están contigo mi gente y de verdad yo le pido a Dios que me los cuide mucho y que me los cuide toda mi gente hermosa me los bendiga y me los guie por buen camino ¿ok mis chulos? bueno pues cuídense mi gente los queremos mucho les mandamos muchos besos y abrazos y recuerden nosotros somos Lo en Yuli Vlogs bye adiós y y y y y